Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, sin esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, aquí hay algo claro, y es que tú choca-choca, mami, me tienes brujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se numbla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos al amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá, en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueve así, se vuelve loco el corazón Mambo, es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente Trabajando con la gente fuerte Juanma Leal Kiko Rivera Mister KR Y Méndez